Mercedes-Benz ha presentado las novedades de la Vito y Sprinter, así como la E-Vito y la E-Sprinter. El fabricante alemán ha aprovechado la incorporación de serie de todos los sistemas de seguridad que exige la reglamentación comunitaria, a partir de julio en los vehículos comerciales para hacer un pequeño restyling de la Vito y la Sprinter, así como de sus versiones 100% eléctricas. La renovación de la gama de furgonetas de Mercedes-Benz no afecta solo a los sistemas de seguridad, sino también a la conectividad y a los servicios digitales incorporados ya de serie y opcionales en ambos modelos. En ambos modelos se mantienen las motorizaciones y las novedades principales están en relación con la Sprinter, que ahora está disponible en versión furgón o chasis cabina para carrozar. También en la Sprinter se han reconfigurado los tres elementos principales en tres módulos. En el módulo delantero frontal están los componentes de alta tensión, en el medio las baterías, bajo el suelo, y en el módulo trasero el eje trasero de accionamiento eléctrico. Las baterías pueden configurarse en diferentes opciones con tres niveles de autonomía, de 235 kilómetros a 478. Las baterías pueden configurarse en diferentes opciones con tres niveles de autonomía,